¿Por donde salimos? Ahora hay que salir de frente. ¿Tiene freno mano o no? Está puesto pero se quita ahora. De frente y damos la vuelta, me imagino. Vamos por ahí. Y ahora para el fondo. Eso es. Vas a notar que retiene mucho, ¿vale? Sí, sí, sí. Ya lo había leído. Más que cualquier otro automático. El freno es casi como los coches. El único que retiene tanto como este es la Renault Cancú. Que también retiene bastante. Es conducción con un pie, con un pedal. Un pedal feeling, que llamo BMW. Y la regeneración se produce con el acelerador reteniendo, ¿no? Cuando pisamos el freno ya. O Fernando también. Actúa en primer lugar. Pero voy a tirar un poco el... ... ... ...